En el silencio de la madrugada, cuando el mundo aún duerme y la luz del amanecer comienza a acariciar la tierra, te invito a un momento especial de conexión con el divino. Hoy, en este rincón de paz y espiritualidad, te presento la oración más escuchada de la mañana en la que Dios confío. En nuestra agitada vida cotidiana, a menudo nos vemos inmersos en un torbellino de responsabilidades, preocupaciones y distracciones. Pero en este momento, quiero que dejes atrás todo eso. Permíteme ser tu guía en un viaje hacia la serenidad y la esperanza, hacia la presencia de un Dios que siempre ha estado a tu lado. Hoy, juntos, vamos a elevar nuestras voces y nuestros corazones hacia lo divino. Encontrarás en esta oración palabras que tocan profundamente el alma, que transmiten amor, comprensión y un profundo sentido de protección. Descubrirás que en medio de la incertidumbre, hay una fuerza que nunca te abandona. No importa cuáles sean tus creencias, tu religión o tu camino espiritual, este momento está diseñado para ti. En este espacio sagrado, encontrarás consuelo, inspiración y la promesa de un nuevo comienzo. Así que, te invito a quedarte, a sumergirte en esta oración con todo tu ser, porque en esta mañana, Dios confía en ti y te llena de amor y esperanza. Amado Dios, en esta sagrada madrugada, en el umbral de un nuevo día que despierta ante nosotros, nos postramos ante tu divina presencia con corazones abiertos y almas humildes. En este momento, donde la quietud del amanecer se encuentra con la promesa de un nuevo comienzo, te agradecemos por el regalo de la vida y por la oportunidad de conectarnos contigo en esta oración que brota desde lo más profundo de nuestros seres. Señor, sabemos que cada día es un regalo, un tesoro que nos confías para que lo llenemos con amor, compasión y bondad. Hoy, te pedimos que derrames sobre nosotros tu gracia y bendiciones, que nuestros corazones se llenen de tu luz y amor divinos, y que nuestras acciones reflejen tu voluntad en la tierra. En este mundo a menudo tumultuoso y desafiante, te pedimos fortaleza para enfrentar lo que venga, sabiduría para tomar decisiones que honren tu camino y amor para compartir con aquellos que nos rodean. Que en cada paso que demos, podamos ser instrumentos de tu paz y reflejos de tu amor incondicional. Señor, bendice a cada oyente que se une a esta oración. Conoce sus alegrías y sus cargas, sus sueños y sus desafíos. Te pedimos que los abraces con tu amor eterno y los guíes por el camino de la verdad y la luz. Concédeles la fortaleza para superar las adversidades y la gratitud para apreciar las bendiciones cotidianas. Que esta mañana, como un regalo especial de tu amor, esté llena de momentos maravillosos y oportunidades para crecer en fe y sabiduría. Permítenos sentir tu presencia en cada rayo de sol que ilumina este nuevo día, en cada suspiro de viento que acaricia nuestra piel y en cada latido de nuestro corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Salmos 27, 1, NVI En tu nombre, Dios misericordioso, confiamos nuestra jornada. Que tu amor nos guíe, tu gracia nos sostenga y tus bendiciones nos acompañen. Amén. Con humildes corazones, hemos compartido este momento de conexión con lo divino y la promesa de un nuevo día lleno de bendiciones. Que este encuentro fortalezca nuestra fe, nos inspire a vivir con amor y compasión y nos recuerde que, con Dios a nuestro lado, no hay desafío que no podamos superar. Así que, mientras el sol asciende en el horizonte y este nuevo día se despliega ante nosotros, recordemos estas palabras de esperanza. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13, NVI Amén.